Buenos días. Comenzamos la ponencia de esta segunda semana de Acompañamiento Oncológico. Mi ponencia se llama Acompañar en el sufrimiento del proceso de fin de vida y vamos a trabajar las necesidades del paciente y de la familia. Mi nombre es Begoña García Navarro y soy profesora de la Universidad de Huelva. Desde hace ya 17 años dirijo un grupo de investigación que se denomina Acompañamiento y Afrontamiento al final de la vida y bueno, nuestro trabajo realmente no es más que explorar y también poder acompañar tanto al paciente como a la familia. Por eso agradezco mucho a Ana Martínez que haya tenido en cuenta nuestro trabajo para esta segunda semana del Acompañamiento Oncológico. Realmente, para empezar, yo sitúo un poco de cómo estamos ahora mismo en nuestra sociedad respecto al sufrimiento, al acompañamiento del proceso de fin de vida. Para ello utilizo una fotografía de la ciudad donde vivo, que es Huelva. Y bueno, realmente este plano de la ciudad seguramente que lo tenéis muy parecido en cada una de las vuestras ciudades de donde me estáis viendo. Y si os dais cuenta, todo aquello que tiene que ver con sufrimiento, pues está en la periferia. Tanto los hospitales como los sanatorios. Fijaros, también por esta zona hay algunos centros de pacientes con discapacidad, algunos también con problemas de salud mental. Luego esta parte, la parte donde está la zona de la población, pues un poco con recursos más deficientes, ¿no? Población extranjera. Al final, si os dais cuenta, todo lo que en esta sociedad actual, todo aquello que no nos interesa porque no es bello, pues lo echamos hacia un lado. Y con nuestra manera de afrontar ocurre un poco lo mismo. Esto no es más que lo que se ha llamado siempre la sociedad hedonista, en la que continuamente estamos en búsqueda de placer. Idealmente todo aquello que no nos aporta placer, sino sufrimiento o dolor, pues lo echamos hacia un lado, ¿no? Para mí es importante valorar esta diapositiva porque si nos ponemos a mirar un poco nuestro interior, ¿qué ocurre actualmente con todo aquello que me llega que no me gusta? ¿Qué ocurre con esos procesos de pensamiento que no me gustan? En lugar de procesarlos, digerirlos, pararnos, la mayoría de las personas lo que hacemos es echarlos hacia un lado. Y el echar hacia un lado no significa que se vayan, sino es una huida. Por eso es importante cuando hay un proceso con unos grandes expresores, como puede ser un proceso de sufrimiento vital, por un proceso de fin de vida, es importante que tomamos conciencia de mirarlo hacia adelante para poder tomar acción. Otra de las cosas que me gustaría plantear hoy aquí en esta exposición es qué ocurre hoy en día con el proceso de muerte. Realmente en nuestra sociedad se muere mal porque la muerte no es aceptada. Se muere mal cuando los profesionales no están formados en el manejo de estas emociones que emergen en esta comunicación cuando estamos en el proceso de fin de vida. Realmente no es que los profesionales no estén formados exclusivamente en el proceso de fin de vida, es que los profesionales también son humanos. Y si estamos en una sociedad donde la muerte nos da miedo, a los profesionales también. Y es por ello que hay que tener una formación específica que no siempre se tiene en las carreras, las disciplinas que acompañan al proceso de morir, como es medicina o es enfermería. Se muere mal cuando además nosotros abandonamos la muerte a un ámbito irracional. Siempre decimos como nadie ha vuelto, pero realmente esa parte irracional, esa parte mágica lo que nos da es miedo. Sobre todo miedo a una sociedad donde realmente no sabemos morir. Si tiramos hacia atrás y vemos nuestros abuelos, ¿cómo morían? Morían en casa. Y realmente era un proceso triste, pero era un proceso entendido. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Por qué se muere mal? Pues es verdad que no aceptamos, que no estamos preparados, que lo mandamos a un proceso irracional. Pero si antes realmente sí estábamos preparados, ¿qué ha ocurrido, no? Ahora vamos a hablar sobre eso, sobre esas claves del cambio. Pero antes de eso, seguimos entendiendo el por qué se muere mal. Y seguimos teniendo en cuenta esa sociedad hedonista, donde nos da miedo todo aquello que nos hace sufrir. Por eso mismo se muere mal cuando señalamos al paciente terminal, pero nos ocurre a veces al propio familiar que señalamos a este paciente como terminal, porque nos da miedo, ¿no? Y por último, se muere mal cuando no tenemos en cuenta la biografía ni la cultura. Ramón Valles decía que cada persona es el mismo y su biografía. Y realmente esto ocurre. Yo no soy una persona igual que otra. Yo no quiero morir igual que el que está a mi lado. Yo necesito morir en función de lo que para mí es importante. Y eso depende de mi biografía. Y es verdad que cuando se acompaña a morir actualmente, se muere de una manera etnocéntrica. Porque se muere como las personas que nos acompañan quieren que muramos y no como nosotros mismos lo necesitamos. Fijaros si esto ocurre dentro de nuestra propia cultura, ¿qué ocurre cuando realmente quien fallece o quien está en ese proceso final son personas de culturas distintas y de rituales distintos? Y ya entramos en un proceso de sufrimiento bastante mayor, ¿no? Bueno, yo quería comentar qué necesitan las personas en este proceso final de vida. Yo antes de ser profesora en la universidad, durante bastante tiempo estuve trabajando en cuidados paliativos. Y bueno, pues es cierto que tuvimos que acompañar a personas distintas. Y los ejemplos que os voy a poner ahora aquí, evidentemente las fotos son ficticias. Las planteo porque, para que nos demos cuenta de esto que acabo de decir que es muy importante. Y es la biografía y la cultura. Os presento a Eva con 42 años, con un cáncer de lengua ya avanzado. Con una tracheotomía y se alimentaba con suma vasogástrica. Lo importante no es esto. Lo importante es que ella estaba sola. Sobre todo, su proceso final estuvo sola. Era una mujer separada que, aunque tenía dos hijos, realmente tuvo un proceso de adicción difícil que la separó de todo su tejido social. Vivía sola y murió sola. Ella no deseaba el hospital, pero al final es lo único que le quitó un poco ese aislamiento social el que ella tuvo. Evidentemente, los acompañamientos que tuvo fueron profesionales. No tuvo nada familiar. Fue un proceso duro, pero que ella al final tomó conciencia de su final. Y, pues gracias a ese acompañamiento profesional, pudo morir en paz. No es lo mismo acompañar a alguien así, sin tejido social, sin tejido familiar, que acompañar a alguien como este chico que aquí en Gula sí que fue bastante, bueno, pues, fue referente, ¿no? Porque era muy joven, con una enfermedad difícil como es la ELA, y que, bueno, le dio tiempo a trabajar su proceso final. Y, realmente, bueno, pues, el día que murió, pues, lo hizo rodeado de los suyos, rodeado de los profesionales y con una despedida y muy planificado, ¿no? Evidentemente, acompañar a morir a este chico fue muy distinto que acompañar a morir a la persona anterior y, por supuesto, a esta persona que está aquí, que es Favar Adán Vélez, que para mí es un, bueno, pues, fue un lujo poder acompañarnos al final. Era un joven de Mali, con 27 años, con un hepatocastrocinoma multicéntrico. Cuando nos llamaron era porque había pedido la alta voluntaria y, la verdad, fue un proceso difícil porque, bueno, de nuevo está aquí y la parte no céntrica, ¿no? Las compañeras que me avisaron desde el hospital me decían que se había pedido la alta voluntaria y que no la entendían porque vivían en un asentamiento, ¿no? Y cómo en este proceso final de vida prefirió estar en un asentamiento y no en nuestro hospital cuando tenía comida y tenía, pues, una cama limpia y aclimatizada, ¿no? Sin embargo, él decidió irse a su asentamiento con sus compatriotas y eso es lo importante porque las prioridades de cada uno dependen de su biografía y su cultura y, en este caso, Favara lo único que quería era estar acompañado de los suyos que lo entendían. Aunque, bueno, realmente, como pudimos acompañarlo al final, Favara lo que quería era estar con su madre y tras una gestión por parte de Sirifo, que era un mediador intercultural que está al lado suyo, y sus compatriotas y los compatriotas de Mali, que había por toda España en una organización que existe, que se necesita en Barcelona, pudieron ayudarle para que hiciese su último viaje para morir con su madre. Fue un proceso muy bonito en el que pudimos ayudar a disminuir sus síntomas y permitir que este viaje se hiciera. Un aprendizaje que, bueno, pudimos publicar incluso en una revista de alto impacto porque creo que gestionar la diversidad en el final de la vida también es importante, ¿no? ¿Por qué cuento este caso? Porque realmente este caso, el de la persona anterior y el de Eva, la primera que puse, lo que nos da son tres historias de vida muy diferentes y eso hace que tengamos que entender que no podemos acompañar al paciente al final de la vida de la misma manera porque cada persona necesita cosas totalmente distintas, como acabo de explicar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido desde estos años de nuestros abuelos en los que la gente se moría en casa y se moría asumiendo que había un plan? Que la muerte en la parte final de la vida, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es lo que veis aquí, ¿no? Hay una menor tolerancia a la frustración, el mundo pues no se concibe de la misma manera, ¿no? No se admite que el mundo sea un valle de lágrimas, sino que hemos venido aquí a disfrutar y se evita en todo momento esa carga del disconfort y esa carga del malestar. Por eso decíamos antes, todo aquello que no nos gusta lo echamos hacia afuera. De hecho, una de las cosas que podemos ver últimamente en los velatorios, en los talatorios, lo que hace es repartirse ansiolíticos cuando realmente lo importante es permitir que el familiar lo llore, que es lo ideal. El paciente se ha marchado, es mi familiar y yo tengo que llorar. Y es muy típico que se nos sale cuando vamos a acompañar a alguien esa palabra de no pasa nada, hija, no llore. ¿Cómo que no? La persona tiene que llorar. Tiene que llorar y tiene que asumir que se ha ido la pérdida. Por otro lado, otra clave del cambio es el aumento de esperanza de vida. Es cierto que vivimos ahora mismo en el 2024 y le gastamos cotidianidad a la muerte. Realmente pensamos que somos inmortales, esa es una fantasía que tenemos actualmente, ¿no? Y realmente pensamos que somos inmortales y eso nos hace estar sanos hasta el final. Con lo cual, la muerte es una palabra que se quiere eliminar del vocabulario. Eso también está sumado al culto a la juventud, que realmente ahora mismo todos los inputs que recibimos de fuera, la comunicación, los medios de comunicación, lo que hacen es apostar por un paradigma hedonista en el que lo que impera en la juventud, la belleza y la arruga, por ejemplo, es fea. Todo lo que implica el envejecimiento es feo. Los viejos, enfermos y pobres es una población marginal que no nos interesa. Con lo cual, volvemos a decir que estamos a un lado. Y aquí hay otras tres claves del cambio que para mí son muy importantes. Y es una menor mortalidad aparente, se ha desterrado de las grandes enfermedades que había antes, aunque realmente hace cuatro años estuvo aquí el COVID para decirnos que no, que efectivamente somos mortales. Ese momento que tuvo el COVID, esa toma de conciencia a la sociedad de que fuimos seres caducos, lo que ha generado es realmente problemas de salud mental en ese momento en el que pensamos que la muerte estaba aquí. Yo pensé realmente que durante este proceso de COVID la sociedad podía cambiar, pero después, cuatro años después, podría decir que realmente lo que ha sido es una sociedad refractaria en cuanto a este sentido y que ahora quizás estamos todavía más hedonistas que al principio. Con lo cual, no ha servido el tomar conciencia que somos seres caducos porque realmente cuando hemos respirado y se acabó esa epidemia, perdón, esa pandemia, pues ahora lo que queremos es reaccionar de una manera, pues como dirían algunos compañeros, ese efecto rebote que estamos teniendo ahora respecto a la salud mental, respecto a la sociedad con la mortalidad aparente. Esto, volvemos a hablar de este concepto de sociedad hedonista, tiene mucho que ver con la espiritualidad que existe y el hombre medio. Ahora mismo existe como una manera más superficial de vivir en la que estamos perdiendo esa transferentalidad, esa espiritualidad y esa búsqueda del sentido de la vida. Cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, es algo mucho más amplio, la espiritualidad, ¿no? Y realmente en esta época donde realmente hay muchos problemas en cuanto a nuestra sociedad, la sociedad de la crisis de los valores, como he dicho antes, el imperio del hedonismo, donde hay una pérdida de la ética para fortalecer la estética, donde se confunde la felicidad con el gozar y el ser con el tener, se pierde el sentido de la vida y evidentemente si perdemos el sentido de nuestra vida nos olvidamos también del sentido de la propia muerte y de la muerte de los demás. Por eso nos da tanto miedo. Una de las cosas que desde hace tiempo estamos haciendo desde mi grupo de investigación y bueno, después desde la posición que yo tengo en esta universidad que desde hace seis años soy la directora de salud de la universidad, lo que estamos trabajando es por esto, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Pero creo que es importante tomar conciencia de que las personas no estamos preparadas para sufrir y esta pérdida de preparación para sufrimiento, en este caso concretamente para la muerte, tiene que ver con la educación y con la formación. Si sumamos todo lo que he dicho anteriormente con esta falta de información y preparación hacia el proceso final de vida, pues al final nos encontramos que estamos indefensos ante este proceso, estamos huérfanos de aprendizaje social que nos debería ayudar para poder afrontar este proceso de fin de vida. Cuando realmente esto nos lleva a casa y tenemos el problema en casa, lo que hacemos es ocultarlo y generar esa conspiración de silencio porque la muerte es algo de lo que no se puede hablar. Y de lo que incluso la familia no quiere hablar y prefiere ocultar. Y esto es muy importante porque esto es el gran problema que tiene el acompañamiento oncológico y el acompañamiento al final de vida, que es esa conspiración de silencio. Ahora veremos datos de nuestra investigación. De las personas que entrevistamos que fueron más de 30 personas que estaban en proceso de fin de vida, ellos mismos decían que el cáncer del cáncer era ese problema de comunicación donde se sentían solos, donde realmente de la muerte no se puede hablar. Y esto, bueno, quizás por eso me dediqué a participar en estos foros porque creo que es importante difundir aquellos resultados de investigaciones en las que realmente el paciente pone de manifiesto en su propia voz que necesita hablar cuando está en el proceso del fin de vida. Esto lo podríamos extrapolar también en la sociedad en la que vivimos respecto a la vejez. La sociedad, como hemos dicho, sociedad hedonista se vuelca en la productividad, en la eficacia, en la rapidez. Somos la sociedad de la comunicación y es cuando menos nos comunicamos. El estar digitalizado todo lo que hace es aislar todavía más a un sector de la población porque realmente discrimina a la persona que no es eficaz o que no aporta riqueza a esta sociedad. Así que al final nos vemos a personas mayores con esta cara y con esa sensación de que estás solo. Estas son las últimas noticias que han salido y que a mí realmente me impactan y por eso las gasto. Si os dais cuenta, lo que nos está llegando es que ahora mismo la tecnología, que es la sociedad de la información, como he dicho antes, y la tecnología quiere ser la que acompañe. ¿Veis? ¿Os veis así? ¿Os veis en un momento final de vida donde os acompañe un robot? Esto es lo que está haciendo Japón, que está apostando por la robótica del cuidado de la tercera edad. Pues probablemente por lo que hemos hablado antes, ¿no? Como no es bello, no nos interesa que un humano sea que acompañe. Incluso la gran epidemia actual que es el Alzheimer, nos están focalizando y el que acompaña a estos pacientes de Alzheimer, que os aseguro porque lo vivo en primera persona, un paciente con Alzheimer lo que necesita es amor, acompañamiento desde el amor y no desde la tecnología. Lo que está claro es que en esta sociedad no solamente hay un problema con la muerte, sino hay un problema con la soledad. Y el aislamiento social y la soledad, según el Journal de American Heart Association, realmente es un riesgo de muerte por infarto de miocardioidictus. El riesgo de muerte por enfermedad cardíaca o accidentes de cerebrovascular aumenta el 90% en personas que están socialmente aisladas, con lo cual tengamos en cuenta todo esto. Otro de los estudios que es un metanálisis que realizaron el equipo de Holt y Lundstein publicado en Plus Medicine hablaba de cómo las relaciones sociales pueden ser factores que protegen para el riesgo de mortalidad. Y no es ninguna tontería, es una revisión, es un metanálisis. Así que el titular es ese, las relaciones sociales disminuyen la mortalidad y, sin embargo, nuestros mayores están aislados. Y fijaros, se equivale a este factor protector de las relaciones sociales que, por el contrario, puede ser factor de riesgo y un factor de riesgo que puede ser aparejado a fumar quiz de cigarrillos al día, incluso a beber y tener consumo de alcohol, incluso a tener problemas metabólicos como la obesidad. Con lo cual, la manera que debemos de hacer ahora es prescribir relaciones sociales, es que el factor de riesgo sea la soledad. con lo cual, este proceso de sufrimiento no lo tienen solamente los pacientes, lo tienen las personas mayores que se sienten solas, las personas jóvenes también se sienten solas. Es un proyecto que estamos haciendo actualmente en la Universidad de Huelva, entender el sufrimiento de los jóvenes. Realmente, todas las personas sufrimos en esta sociedad actual. No acompañamos al sufrimiento cuando no tenemos en cuenta, como dije al principio, antes hablé de muerte, pero ahora ya hablo de sufrimiento. No acompañamos al sufrimiento cuando no tenemos en cuenta la biografía ni la cultura. Para ello, lo que tenemos que hacer, sobre todo en este proceso final, que es el que yo quería hoy hablaros, es entender cómo nos sentimos tanto el paciente y la familia en este proceso de fin de vida. Y para ello, tenemos que comunicarnos con ellos, con el paciente, con la familia y saber qué necesita el paciente y cómo nos comunicamos con él y si existe o no conspiración de silencio. pero también ¿qué necesita la familia? ¿Necesita la familia lo mismo que el paciente? ¿Nos comunicamos entre los familiares? Bien, otro de los estudios que tienen que trabajar, que están trabajando este tema, son unos canadienses que lo que hablaban es realmente qué ocurre y qué importa en estas discusiones y en estos procesos que existen en el final de la vida. Para ello, se reunieron diferentes investigadores canadienses y determinaron 11 cuestiones que los médicos y los profesionales sanitarios consideran que se deben discutir con los pacientes. Fijaros, dar una oportunidad al paciente para que exprese sus miedos y preocupaciones, discutir el pronóstico, preguntar acerca de sus valores, ofrecer información sobre los cuidados, preguntar al paciente si tiene alguna pregunta adicional. ¿Realmente vosotros pensáis que esto se está realizando? Porque, si nos damos cuenta, en la segunda tabla lo que viene es cómo el paciente valoró que era necesario y, sin embargo, no se está realizando en nuestro sistema sanitario. Hay muchas más investigaciones que hablan sobre esto y que ayudan a entender cómo realmente el trabajar y el acompañamiento final de vida disminuye el sufrimiento, pero realmente es un cambio importante que debe hacer toda la sociedad, no solamente los profesionales sanitarios, sino toda la sociedad, como hemos visto un problema de fondo que tenemos en la sociedad actual. Hay unos médicos canadienses y también hay un médico en Portugal, el doctor Juliao, Miguel Juliao, que hablaron, igual que Chorchinov, que hablaban de una pregunta que aporta dignidad en este proceso de fin de vida y es que cuando un paciente está en el proceso final, lo que le podemos preguntar es ¿qué puedo hacer por ti? es una pregunta tan sencilla y tan importante y lo que hace es permitir acompañar de manera efectiva, acompañar como el paciente necesita y no como necesitamos nosotros. eso. Os traigo aquí muchas otras investigaciones que se está haciendo en España, estas son investigaciones que hemos realizado en nuestro propio grupo de investigación y hoy os traigo aquí una última publicación que hemos hecho este mes pasado y que habla sobre las necesidades del paciente y de la familia en el proceso final de vida, que así es como se la tituló esta conferencia, ¿no? ¿Qué necesita el paciente en España? Esto fue concretamente en Huelva, pacientes en un proceso final de vida. Pues mira qué cosa tan sencilla necesitan, sentirse acompañados por profesionales y por familia y no sentirse abandonados. Es algo que parece muy fácil pero que es muy difícil por todo lo que hemos hablado aquí hoy. Necesita ser escuchado. El paciente necesita que lo escuchen para poder expresar sus emociones, sus preocupaciones y sus miedos. Necesitan aparte también conocer sus síntomas para tener seguridad y para poder planificar su proceso. Y luego que planificamos la vida tenemos derecho a que planifiquemos la muerte. Por otro lado también necesitan los pacientes trabajar su espiritualidad y dar sentido a ese fin de vida y hacerse flashback de todo lo que he hecho y todo lo que no he hecho y valorar los logros y qué legado he dejado y sobre todo resolver los asuntos pendientes. También por otro lado necesita sentirse útil. Esa autonomía es tan importante, esa esperanza de poder ser tú hasta el momento final y por supuesto necesidad de ser informado, planificar, aceptar pérdidas y tomar decisiones. Esta misma pregunta de qué podemos hacer por ti y qué necesitas se le hace también a los familiares y no pensáis al pesar de que existe esa conspiración de silencio entre paciente y familia, esa burbuja de que yo no quiero hablar con él para que él no sufra y él no quiere hablar con la familia para que no sufra, al final sufren todos. Fijaros lo que necesita el paciente y lo que nos dicen los mismos familiares. Esta foto es una foto que para mí es muy importante porque lo que nos aporta es esto, cuando el paciente está enfermo, enferma toda la familia y lo peor de todo esto es que cada familiar es enferma de una manera distinta y tiene mucho que ver con esas fases de cómo se encuentra respecto al duelo de su familiar. Hay gente que todavía está negando la enfermedad cuando otros la están aceptando, hay gente que está negando cuando otros están en ira, hay gente que está negando cuando otros están negociando y eso hace que hay una dificultad importante de entendimiento y de acompañamiento a las familias del paciente que tiene un proceso en el fin de vida. ¿Qué necesita esa familia? Pues mira, necesita que le asuman y que le conozcan y le reconozcan esos síntomas emocionales de miedo, negación, esa ambivalencia afectiva de por un lado incluso permitir y desear que el paciente muera y eso no es malo, de hecho, los familiares desean que el paciente se vaya cuando está en sufrimiento. Esa conspiración del silencio que como dijimos al principio era el cáncer del cáncer, ¿verdad? Hay un duelo familiar y una alteración del funcionamiento familiar realmente, o sea, cuando un paciente como hemos visto en la fotografía anterior hay un aislamiento social y a veces y en bastantes ocasiones una claudicación familiar que al final hace que se desplace la muerte del paciente hacia el hospital y no que muera en casa que es como realmente ha elegido el paciente, ¿no? Por lo tanto, acompañar y cuidar en el sufrimiento y el final de la vida es un proceso muy, muy difícil. Pero cuando se acompaña de verdad podemos obtener este tipo de discursos que nos han realizado cuidadores de pacientes que ya han fallecido y que han sido acompañados por un equipo de cuidados paliativos, ¿no? Fijaros, dice, me habéis enseñado a llevar la enfermedad, me habéis llamado, escucháis al paciente y al cuidador, ¿sabéis hacer lo mejor que ningún otro profesional? Me he sentido escuchada y entendida. La diferencia de mi padre, mi madre ha sido abismal, a mi padre no lo vieron los cuidados paliativos y tuve algún problema incluso con los médicos, sin embargo, con mi madre ha sido diferente, me he sentido acompañada. ¿Qué importante es eso, ¿verdad? Que el familiar diga que se sintió acompañado. Valoran en los profesionales cuando se les aporta tranquilidad, tranquilidad, y incluso cuando tú acompañas de esta manera el paciente te dice que lo que quieras que está en vuestras manos, ¿no? Realmente, esa percepción de estar apoyado es maravilloso y eso aporta seguridad, pero también aporta empoderamiento familiar. Fijaros este discurso de una cuidadora que decía, gracias a mis cuidados la tuve durante siete meses. Cuando vine al taller de cuidadores en este centro de salud me di cuenta que lo estaba haciendo muy bien. Yo le curaba sus lesiones como vosotros me habéis enseñado. Me acostaba con ella cada día y la abrazaba para que no se sintiera sola. Yo quería que se fuera con la mayor dignidad del mundo. Yo le ponía esas velitas que olían, la musiquita suave para que ella percibiera paz y tranquilidad en casa. Lavaba y la vestía. Eso es empoderamiento. Otro de estos discursos de empoderamiento fue desde el primer día que viniste a casa todo empezó a cambiar. Toda la familia empezó a cambiar. Mis hijos estaban un poco separados de la enfermedad de su padre. Ellos no se esperaban que estuviera tan avanzado. Cuando él dijo que le preocupaba que yo me quedara sola eso provocó un despertar en mis hijos y aunque el final ha sido el mismo el trayecto ha sido muy diferente. Nos dan las gracias. Hay otras cosas que se generan con este acompañamiento al final de la vida y es por conseguir por fin esa expresión emocional. Es importante que la gente escuche cuando tiene miedo cuando tiene dudas y las personas decían me he sentido escuchada mi madre se ponía muy contenta cuando veía el trato el cariño con el que le hablabais. El paciente necesita la cercanía de profesional y nosotros también sois como de la familia. También es importante este acompañamiento en el final de la vida para ayudar en la toma de decisiones puesto que hay decisiones muy difíciles que pueden ocasionar al final duelos muy complicados. Me habéis apoyado en todo tiempo por eso fui capaz de tenerlo en casa si no, no hubiera podido. Fijaros que decisión de llevarlo a un hospital a morir o dejarlo en casa. Él quería quedarse pero a mí me daba tanto miedo que se muriera aquí. Sin embargo gracias a vuestros consejos y vuestra ayuda y también a la insistencia de que él me pidió que no lo llevara al hospital todo ayudó y me alegro mucho. Por último otra de las cosas que nos dicen los cuidadores y los familiares es que han crecido espiritualmente con este acompañamiento. Me acosté con ella esa noche y al levantarme sabía que estaba en el final. La cogí de la mano y le dije que no se preocupara por mí que yo era fuerte y saldría adelante. Le di un beso y le dije que se quedara tranquila. que todo se quedaba bien. Me quedé asudada hasta que murió. Me siento muy feliz por cómo ha ido todo y ahora lo que me gustaría es poder compartir mis experiencias con otras personas que pasen por una situación. Fijaros que interesante incluso el factor homenaje después de ese crecimiento espiritual. nos ayuda a entender que la vida tiene un principio y un final importante que es ayudar a cerrar puertas antes de morir. Son frases que de verdad hacen que también nosotros crezcamos los que ayudamos a acompañarnos. Así que bueno por aquí creo que ya llevo el tiempo establecido así que por mi parte pues deciros que ha sido un placer el poder estar con vosotros y acompañaros y que bueno y que aquí estoy para recibir aquellas preguntas que necesitéis. Un abrazo. Gracias.